Por eso es tan importante, insistimos mucho desde la Cámara de Comercio, que es vital que Cualicer abra puntualmente sus puertas cada dos años. Es una forma de demostrar que la industria cerámica sigue muy viva y que Castellón continúa siendo la gran potencia mundial con las mejores empresas líderes en producción, tanto en facturación, desarrollo tecnológico, diseño y calidad de servicio.